Siloé, Sirincuay, en postales y panorámicas de la montaña mágica de Siloé. Este martes 22 de agosto de 2023 estamos desde el cementerio Jardines del Recuerdo, con la vereda La Sirena, una parte de la vereda La Sirena en el corregimiento de la Huitrera, con la cordillera occidental, en la montaña de la Villa Carmelo. Al fondo, este es el corregimiento de los Andes, allá arriba está Llanaconas, cerca del corregimiento de Pichindé, la Virgen de Llanaconas. Y volvemos otra vez a esta hermosura de la montaña mágica de Siloé. Hoy, 22 de agosto, en Siloé, Sirincuay, con el cantar de los pajaritos. Hoy, martes 22 de agosto de 2023. Continuamos en este hermoso video de cómo está la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé, con una temperatura de 25 grados centígrados. A estas horas de la tarde de hoy, 22 de agosto de 2023, el cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, cantar de los pajaritos. Y volvemos otra vez a hacer la toma de la vereda La Sirena del corregimiento de la Huitrera, acá en Límites, con la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé, que es la que van a ver a continuación. Setor de la Torre, Lleras Camargo, Los Pozos, Egipto, Tierra Blanca, la capilla de Lleras Camargo. En estas hermosas postales de la montaña mágica de Siloé, está fotografía por Siloé Sirincuay. Hoy, martes 22 de agosto de 2023.